Música Cuando todo había acabado, aquí estás tú Tu mirada, tu cuerpo, tu alma, el cielo azul El camino que llevan tus pasos, me hacen feliz Tu sonrisa me llena de calma, solo es así Con un beso, solo un beso Llenas mi alma y todo mi mundo se vuelve perfecto Con un beso, solo un beso Cambia el mundo, me olvido de todo, todo el sufrimiento Con un beso Cuando todo había acabado, aquí estás tú Tu mirada, tu cuerpo, tu alma, el cielo azul El camino que llevan tus pasos, me hacen feliz Tu sonrisa me llena de calma, solo es así Con un beso, solo un beso Llenas mi alma y todo mi mundo se vuelve perfecto Con un beso, solo un beso Cambia el mundo, me olvido de todo, todo el sufrimiento Con un beso, solo un beso Con un beso, solo un beso Con un beso, solo un beso Cambia el mundo, me olvido de todo, todo el sufrimiento Con un beso, solo un beso Con un beso Con un beso Con un beso, solo un beso Gracias por ver el video.